Vamos a dar inicio, gracias a la empresa, el profesor Antonio Consumel, el profesor de Chivas Rubín. Comenzamos con Chivas Rubín. Gracias, buenas noches. De Fox Sports, ¿a qué le sabe la primera victoria de Chivas sobre la América en los últimos ocho partidos contando este? Bueno, a ver, desde que yo estoy acá, es el tercero que jugamos. Recién hablábamos un poquito en el vestuario pospartido que en el fútbol es muy difícil plantear el tema de la justicia o el mérito. Pero creo que fue un aire de justicia. Creo que los tres partidos anteriores que habíamos enfrentado a la América, sobre todo los dos de Liguilla, creo que podríamos haber tenido una recompensa un poquito más apropiada, digamos, por cómo fue el partido, desde lo táctico, desde la entrega, el compromiso de las jugadoras también. Y nada, la tranquilidad de que nosotros siempre estuvimos con la cabeza tranquila, cuando las cosas por ahí no salían como queríamos, estábamos convencidos que era por acá el camino. Sabíamos que nos teníamos que hacer fuerte adentro, sobre todo como grupo. El otro día hicimos una entrevista a Carlos Jaramillo y hablaba de que una de las virtudes que tenía la fuerza, que tenía este equipo, la fortaleza, era la unión de grupo. Y bueno, hoy quedó demostrado que el equipo, pese a la ausencia, pese a las lesiones, pese a los contratiempos que se va dando al transcurso del campeonato, y el equipo demuestra de que no era tanto como se dice a veces. Que la banca, que los extranjeros, que esto, que lo otro, América, ¿no? Y en ese caso me parece que Chiva tiene un gran mérito, que tiene un plantel de jugadoras con los ovarios bien puestos. Hola, profesor, te saluda Mónica Morales para Promomedio Zona 3. Preguntarte un poquito sobre el tema arbitral. Ahorita comentábamos con el profesor Villacampa, que bueno, desde mi punto de vista termina perjudicando a ambas instituciones. Y pues bueno, él decía que se invierte tanto en el fútbol femenil, en los planteles, como para no invertirse en el VAR. Me gustaría también conocer tu opinión al respecto y tu análisis del partido sobre este tema. Bueno, a ver, particularmente, yo no hablo de los árbitros, ni de las árbitros en general. Me han planteado esta pregunta varias veces en algunos partidos que por ahí nos han perjudicado. Les fallo y no han, digamos, cobrado algunas cosas que por ahí es favorable. Yo lo que digo es que el fútbol femenino ya es una realidad y que en México, me parece, yo le he hablado varias veces esto, de que, digamos, acude de frente, no le da la espalda al fútbol femenino. Y me parece que vieron hoy un arco casi de 20.000 personas en el estadio. La gente acude, atrás hubo 30.000 en la liguilla. También se juega lleno, total, cuando juegan y cada vez más la gente acude más y consume. Y me parece que los equipos, los clubes invierten cada vez más en el fútbol femenil. Vienen estrellas de renombre internacional a jugar. Y me parece que sí, que por ahí el tema del VAR coincido con Ángel, de que me parece que daría el salto de calidad y el plus que la liga va teniendo. Y me parece que es una cosa que... Para que llueve también a los árbitros, porque me parece que, por ejemplo, están en la jugada del penal, dicen que la agarra afuera y que es evidente que es afuera. Está bien, pero el árbitro tiene que resolver en fracciones de segundo y tiene que resolver. Y después, no sé, la expulsión, aparentemente primero chocó la pierna de Jaco, ¿no?, con la jugadora de América, no sé, eso es lo que dicen, yo no lo vi, todavía no lo vi. Pero bueno, tiene que resolver ahí y es muy difícil, es muy difícil. De hecho, la inclusión del VAR en el fútbol mundial, digamos, como fenómeno, no en la historia del fútbol, me parece que viene un poco a saltar eso, ¿no?, a ayudar a esas milésimas de segundo, al árbitro o al árbitro, en ese factor humano que tiene que ver con ayudarlo, de la tecnología, apoyar la tecnología para eso, en función de eso. En eso sí coincido, en el tema arbitral no voy a entrar en una disputa, porque nada, porque me parece que a mí me gusta hablar de fútbol. Y si yo pienso en los factores externos, los factores externos también forman parte del juego, y el árbitro también forma parte. Profesor, buenas noches. Luis Escanio, Quiero TV. Gana, lo vuelve a hacer en casa y sigue invicto en este torneo aquí en Guadalajara, pero tiene el doble de puntos aquí de los que cosecha de visitante. ¿Qué cree que hace bien en casa, que le hace falta hacer de visita para tener más o menos los mismos números? ¿Cómo estás? Te saludo. La verdad que la pregunta es buena, pero porque nosotros salimos a jugar en toda la cancha igual. Lo que yo digo y lo que veo es que los equipos ya nadie te regala nada, que la liga está cada vez más competitiva, que si te das cuenta, antes de arrancar esta fecha, entre el segundo y el sexto, séptimo, había 4 o 5 puntos de diferencia. De hecho, hoy nosotros ganamos y quedamos en el segundo lugar. Cuando hace 4 o 5 fechas estábamos en el octavo puesto, y se hablaba de crisis en Chivas, y nosotros sentíamos que no era así, y sentíamos que la liga, nosotros sentimos que la liga es cada vez más pareja. Y que cada uno defiende su plaza, su localía, con sus armas nobles, y me parece que a veces los partidos a Chivas también, como a cualquier de los equipos, digamos, grande y protagonista, todos los clubes dan un plus. Y se dan partidos así, me parece. En casa lo que tenemos es que nosotros nos sentimos cómodos en casa, nos sentimos como peces en el agua. Pero no es que acá planteamos algo distinto de lo táctico, o de lo ofensivo, o atacamos con más gente, porque a mí no me gusta hablar de sistemas tácticos, me aburre bastante. Me gusta hablar más de modelo de juego, de intención ante el juego. Y me parece que la intención y el modelo de juego de Chivas es en todos lados igual. Y me parece que tiene que ver más con algo estadístico, no lo planteo como qué le falta o qué no le falta, porque en realidad lo que le falta es que puede ser más eficaz con lo que genera, y nada más que eso. Hola, profe, buenas noches. Vanessa Flores de Milenio y Canal 6. Abonando un poquito a la pregunta de mi compañero, son en realidad ya 40 partidos en casa de forma invicta, y obviamente gran parte de esa responsabilidad recae totalmente en ti. Pero ¿qué significa para ti el hecho de que tu equipo siga siendo dominante en ese sentido? Bueno, a ver, yo formo un eslabón más del proyecto Chivas, de cuando nace el profesionalismo, digamos, en fútbol femenil y Chivas. Este récord de las jugadoras, primero que tengo que ser la protagonista. Yo formé parte de un porcentaje, y el profe Pato Alfaro también participó en un porcentaje alto también de eso. Mi respeto ante un entrenador que supo ser campeón también. Porque a veces en esto de la inmediatez nos olvidamos lo que sucede, los procesos. Y me parece que fue un equipo que independientemente de lo que nosotros le pudimos aportar como cuerpo técnico, me parece que un equipo que ya tenía una tendencia favorable de ser un equipo duro, Chivas cada vez que juega en casa. Nada, nosotros en casa, como te dije recién a tu colega, nos sentimos muy cómodos. A mí me encanta jugar en el acro. Yo acá sí puedo hablar por mí, ¿no? De que yo estoy acá. Me encanta, me encanta, vivo muy cerca de acá, me siento muy como vengo antes. Entonces, nada, tenemos las oficinas de acá, trabajamos todos los días acá, en nuestra casa. En nuestra casa. Cuando viene la afición a visitar el estadio y demás, nosotros le decimos bienvenido a casa. Porque vienen a casa. Y yo siempre digo que nada más lindo que estar en tu casa. Y nosotros nos sentimos muy cómodos. Después el planteo de juego es el mismo. Nada, pero nos sentimos como... Dicen que no, que todos en materia de energía, nos sentimos como una energía única en el acro. Y nada, y lo demostramos cada vez más. O sea, sentimos como que entramos a la cancha y como que sabemos que es muy difícil que a nosotros se nos escape. Entonces, es algo que tiene que ver hasta desde lo mental, más que de lo futbolístico, lo táctico. Gracias al profesor Antonio Spinelli. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.